Bueno, yo creo que las sensaciones fueron buenas, ya no a nivel de resultado que fue importante, creo que a nivel de sensaciones, yo creo que fuimos superiores de principio a fin, estuvimos bien con balón, estuvimos bien sin balón, creo que el equipo tuvo una intensidad brutal tanto en el press como en la presión, que creo que habíamos perdido un poquito esa seña de identidad, y me voy más a todo eso bueno que hicimos que al resultado, y luego sobre todo, creo que el estar acertado de cara al gol, de cara al futuro va a ser importante porque yo creo que los chicos se quitan un peso de encima y la sensación de poder ganar y con un resultado holgado creo que es importante, sobre todo anímicamente y psicológicamente. ¿Y el equipo? Bueno, yo creo que lo que yo voy a decir durante todo el año, las sensaciones en el día a ya con ellos son sensacionales, o sea, no puedo tener queja, son trabajadores, son disciplinados, son competitivos, simplemente que con la victoria pues parece que se lleva de otra manera, entonces nos refuerza todo ese trabajo que estamos haciendo, es verdad que las victorias te lo refuerzan, esas sensaciones son buenas y las victorias está claro que te hacen estar tranquilo y pausado, pero las semanas de los chicos desde el principio son muy buenas, lo pasa que ahora estas dos jornadas hemos sido capaces de transferirlo al campo, que es donde realmente nos marcan y donde nos miren. Para mí es uno de los equipos que más me ha gustado de los que han pasado por la balastera, creo que es un equipo con calidad, que tiene buen pie, que tiene gente dinámica, que sí que es verdad que me sorprende los resultados, creo que por lo que hemos visto en los últimos partidos le puede estar penalizando un poquito mejor esa falta de acierto como nos ha pasado a nosotros en muchos momentos y lo que sí que les pido a mis chicos es, creo que esta semana la palabra que nos tenemos que clavar a juego es humildad, humildad para competir, humildad para respetar a nivel clasificatorio al Lugo, humildad para correr detrás del Lugo y correr detrás del balón, humildad para correr con el balón, creo que si vamos con la sensación de que va a ser un partido fácil o que por su tema clasificatorio no nos van a exigir, estamos totalmente equivocados y ya vamos a salir con muchas cosas en contra que no deberíamos salir. Bueno, tenemos gente que todavía no hemos podido recuperar, es verdad que perdemos a Diego y al Capi por sanción, son dos bajas importantes pero vamos, totalmente confianza en todos los que están, en el once que vamos a sacar, en los que van a estar en el banquillo que nos van a ayudar y los dieciocho que vamos a ir, el objetivo es competir del minuto uno al noventa y seis al doscientos por cien como hemos hecho el otro día, todo lo que sea bajar de ese nivel de intensidad, creo que se lo vamos a facilitar al rival para que nos gane. Bueno, yo he aprendido hace un tiempo a desgastarme en lo que puedo controlar, en lo que no puedo controlar, si el chico ha llegado una oferta y es buena para el club, pues yo estoy contento, si es bueno para el chico, pues estoy contento, está claro que perdemos un efectivo que para mí en la primera vuelta ha sido importante, que ha participado, que creo que nos puede dar muchas cosas, desearle toda la suerte del mundo, espero y deseo que le salga fenomenal porque es un tío encantado y un futbolista muy bueno y bueno, hasta que se cierre el mercado intentaremos buscar alguna solución para poder reforzar, pero también es verdad que no podemos fichar por fichar, lo que venga tiene que ser para que nos sume, para que nos iguale el nivel competitivo que tenemos, si no es mejor quedarnos con lo que tenemos.